¡Aquí es tu luz y tu aroma en mi piel! ¡Aquí es tu luz y tu aroma en mi corazón! ¡Llejo a mi sangre la espuma del mar y por eso me en mis ojos! ¡Vivió el vuelo y el lío y el mundial me convirtió en la piel! ¡Siento el Caribe como una mujer, soy así que podría ser! ¡Soy desierto, selva y mi volcán que al andar dejó mi acera! ¡El rumor de llame, una canción que me desvela! ¡La mujer que quiero tiene que ser! ¡Pura azul, huevo y escuela! ¡Viva la tierra, tostada, como una flor de Venezuela! ¡Fuera! Tai, ring, la bema del destino Con tu paisaje y mis sueños me iré Por eso el momento se dio Y tus recuerdos del atardecer me harán más curto el camino Entre tus plazas que tú, mi niña, te invita el viento y el sol Y esa nostalgia que subió a mi mar sin querer se hizo canción De las partes que eran de diversidad y de ritmo la acuarela Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas Y si un día te gusta y de un radar y el diván rompe mis velas Eterrá mi cuerpo cerca del mar ¡Penezuela!